Grupo Cero, Televisión Hemos empezado ¿Sí? Sí, muy bien Pero con muchos pensamos No sabemos muy bien de qué vamos a hablar No nos hemos puesto de acuerdo Así que hemos tirado varios temas Y vamos a ver Y descargamos entonces De la sexualidad Bueno, pero de eso siempre hablamos de la sexualidad La sexualidad de los políticos La sexualidad de las mujeres De los que dicen no tener sexualidad De los que dicen no tener sexualidad ¿Es un tema espinoso? ¿O es penoso? Es un tema muy penoso Porque vos, fíjate lo que pasa con la pedofilia Y tanta represión sexual en todos los rangos de la iglesia Que al final no se puede evadir No se puede salir de la sexualidad Por algún lado sale lo sexual Digamos que tantas restricciones Ese voto de castidad que hacen en la religión esta que estamos tocando Que estoy tocando Tanta represión Claro, tanta represión sexual que es imposible contener Ahí parecería que tienen que revisar esas conductas de un asetismo total En la sociedad, en la cultura actual Es como que la sexualidad Ciertos impulsos sexuales Es necesario reprimir porque es una perversión Digo que está prohibido No solamente por la ley Sino por toda ley ¿Pero cómo se llega a eso? ¿Estás viendo eso? Bueno, que está prohibido porque es una tendencia Claro, pero que nuestra cultura Todas las tendencias que se salgan como de cierto canon Lo que está permitido Que son las relaciones O lo que es esperado Relaciones heterosexuales Y además monogámicas Pero no todo está permitido No todo está permitido Claro, no todo está permitido Con los niños no, por ejemplo Sin embargo, ahí ya transgredieron la barrera de la ley Bueno, ahí van a seguir El problema es que van a seguir Ahí yo había escuchado que en Francia Habían dejado pasar una ley Para que cuando el niño no diga que no le gustó Que cuando no denuncia el niño Pues no hay delito Ha pasado una ley así Que además vi varios vídeos Donde decían Vídeos que decían Ojo, padres Cuidado, cuidado Que ahora está como legalmente permitido Si el niño acepta Si el niño no acusa, claro Si el niño no se defiende Si el niño no... Pero es para hacerlo permitido Digo, porque ahora justo que están Digo que normalmente No es de niños que denuncian Normalmente lo que estamos escuchando Es ya de adultos Que pasan los años Y en algún momento dicen Que no hay de niños No pueden denunciar Digo que los niños Pero claro, digo Pero que ahora si se descubre de niño Pero con esa ley por ahí Si se descubre de niño Pues tampoco va a pasar nada Pero perdón, porque eso también Es decir, los niños no pueden denunciar En muchas ocasiones En el propio niño Está la contradicción Entre lo que sabe que no está bien Y un placer que también se instala En esa situación Que evidentemente es sexual Lo demás es que el niño todavía no está instalada la ley ¿No? El niño no sabe lo que está bien O lo que está mal Es que son los padres Es el adulto ¿No? Es el responsable El adulto Es el responsable El niño no sabe Todavía se está instalando Todo desconocimiento No usted no sabe Sino que el cuerpo El organismo El cuerpo humano No está todavía preparado para eso Tampoco Una violación a una niña de 12 años Y un embarazo con una niña Se rompe todo Es una inundación psíquica tan grande Pero le rompe todo Y sí, no puede No puede parir una niña de 12 años Porque no está conformada Ni como para llevar Un embarazo de 9 meses ¿No? Pero hay muchas contradicciones Porque hay evidentemente Lesiones flagrantes Contra los derechos de los niños Pero también hay un desconocimiento Inocencia O falta de ¿No? De cuidado de los padres Porque hay muchos comportamientos En los niños Donde se muestra Pues eso pues Que ven vídeos pornos Desde muy pequeñitos Ya en los medios Es decir Hay como una permisividad Que atenta contra el desarrollo del niño Que es un ser inmaduro Todavía no está preparado Para esa invasión sexual Que le acontece Pero tú dices esa sexualidad La de los vídeos porno Pero eso casi Bueno, está ahí en internet Bueno, los vídeos porno Pero la televisión Lo encuentran en la cama de los padres Ya no solo eso Es que la programación de televisión Por ejemplo actual Que son todo Es otro tipo de sexualidad Pero hacia la violencia ¿No? Hacia el asesinato Eso se ve todos los días Todos los días Los niños están viendo eso Esa clase de sexualidad Esa clase de sexualidad La sexualidad entre un hombre y una mujer Que se aman Claro, pero niegan Niegan el descubrimiento de la ciencia Que ha indicado Que los hijos Tienen que salir de la habitación de los padres Que tienen que tener un espacio diferenciado Que se niega Porque uno va O viene el paciente Y te comenta la situación Que viven con sus hijos Y uno lo primero que le indica Es que tiene que dormir el niño En otra habitación Y ellos piensan Que el que tiene una aberración Eres tú Y el que tiene la mente sucia Es el profesional Y no ellos No, porque no Porque son límites Que se tienen que tener claros Los mayores ¿No? Porque cuando se tienen claros los mayores Pues los niños también crecen Con esos límites Que les hacen Están más seguros En su vida Más Pero yo creo que también Ellos piensan Que han apagado tanto Su deseo sexual Que el niño que va Que puede venir ahí En la cama de los padres Porque ellos han reprimido Realmente han reprimido Su sexualidad adulta ¿No? Pero claro Cuando uno reprime Pero no quiere decir Que no esté Pero hay una debilación Porque hay que poder separar Porque está bien Descubrimos la sexualidad infantil ¿No? Que antes eran los niños No existían No tenían sexualidad Pero eso hay que Hay que legislarlo Hay que hablar más alto Hay que legislarlo Digo Claro, claro No, no se puede Que bueno Hay sexualidad Y entonces se puede Cualquier cosa Las cosas de los grandes Son para los grandes Las cosas de los niños Son para los niños Y esa es la primera Separación que hay que hacer Exactamente Entonces Los niños Al cuarto de los niños Los grandes Con la puerta cerrada Al cuarto de los grandes Porque son demasiados estímulos Que un aparato Psíquico En formación No puede resistir Y eso que dijiste De la inundación De estímulos Rompe el aparato Total Porque no tiene No tiene No tiene representación Es todavía suficiente Para poder asociar eso Para explicarse eso Entonces le No, que pasa con la educación sexual Explicarle el aparato genital Del hombre y la mujer Al niño Le entra por acá Y así no entiende nada No entiende de la anatomía Y la fisiología No le podés explicar Como a un adulto Te tenés que dejar llevar Por sus preguntas Y que él mismo Vaya encontrando Sus respuestas No, no Meterle cosas de grande En la cabeza En una cabeza pequeña Se rompe la cabeza Claro, porque Se está construyendo Está en construcción El niño No tiene todavía El sostén psíquico Porque ya no es solamente Que le falten palabras Es que está construyendo Su sexualidad también Adulta Es que no hay mucha tendencia A escuchar a los niños A dejarles hacer Digo, ni siquiera A escuchar a los mayores A dejar que cada uno Tenga su espacio Digo, que la indicación Es como todo ¿No? Todo lo de los compra, compra, compra También es un avasallamiento Digo, y esa es la indicación En los colegios En las oficinas En todas partes No Vamos a cerrar esta tienda Que era casera Y era todo natural Y la gente hablaba Y venía a conversar Vamos a cerrarlo Y vamos a poner Todo automático Digo, que tiene que ver ¿No? Sí, como si no hablases Los humanos No les dan la Claro, que hay como Una aberración del sistema Que nos lleva A negar la humanidad Negar las diferencias Negar la diferencia Entre un adulto y un niño También porque hay una polémica Entre un hombre y una mujer Claro Que si uno se mete Un poco más ahí Los no binarios Los asexuales Los transexuales Hay una terminología Construida también En ese entorno De la sexualidad Que nos aleja De la sexualidad psíquica Y de la complejidad Que eso supone Para cada uno Y luego la decisión De la vivencia De cada uno De la sexualidad Porque cada sexualidad Sería diferente Da igual ¿No? Luego que sea El hombre En la mujer O... ¿No les parece Que este Relativizar mucho Hablar de la sexualidad Referida únicamente A lo genital? Claro ¿No es una cerrazón eso? Porque la sexualidad ¿No? El cuerpo de una mujer Puede gozar todo entero El cuerpo Entonces reducir A la zona genital Me parece como Una reducción De la mente También ¿No? Digo que ¿No? Yo tengo que estudiar La ciencia ¿No? Dice Freud Que es uno de los mayores Goces ¿No? Pero se estudia poco Se estudia poco La ciencia El cuerpo está hecho de palabras ¿No? Que decimos Porque el cuerpo es Es más También va más allá De lo biológico Del cuerpo Pero yo entiendo Que es como Como el malestar De la cultura De Freud Que es como una crítica A los modelos ideológicos Que no circunscriben Tú eres niña Tienes que ir de rosa Tú eres niño Tienes que ir de azul Que de alguna manera Es como criticar Es decir Déjenme que viva mi sexualidad Y que me vaya definiendo Yo entiendo Que de alguna manera Es una reivindicación A esos modelos Tan estrechos Pero por otra parte Corremos el peligro De no continuar O de De retroceder Siglos atrás Por no tener en cuenta El conocimiento científico Que nos ha descubierto Esa complejidad De la sexualidad Que es una cosa Mucho más allá De la vivencia genital De los sentimientos Y de los sentimientos De las sensaciones Que uno pueda llegar a tener En relación a su sexo Claro Que es un efecto Que está influido Por la censura psíquica Por la represión Sí Pero yo creo que Todos esos movimientos Es realmente Para reprimir la mujer Todo eso Para que desaparezca La mujer Bueno Pero también reprimen Al hombre Por supuesto Es que no hay uno Sin el otro ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Lo femenino Claro Lo femenino Porque cuando Quieren negar Algo de lo sexual Cae la mujer Pero cae el hombre Cae el humano Cae el humano Es que con toda esta modalidad También lo que se está produciendo En medio de una ampliación Parecía una ampliación Pero daría la sensación Que lo que se hace Es un borramiento Porque es como que Ahora justo La ciencia no vale Y entonces vale todo lo que Lo que yo siento Me ocurra Claro Son todo opiniones Es que son Lo que yo siento Y todo en contra Del psicoanálisis Todo para negar El psicoanálisis Del descubrimiento De lo inconsciente Y de las cosas Que nos pasan En relación a la diferencia sexual Que los seres humanos Nos ponen En entredicho La diferencia ¿No? Claro Porque ya Freud Habla de que El complejo de dipo Que es la construcción De lo humano ¿No? El sello De que te mete En la cadena humana Ya te habla De dos sentidos Es decir Que en el Que en el varón Se construye Una posición femenina Y una posición masculina Y en la mujer Lo mismo Entonces claro Ya la ciencia Indica Esa Dicotomía Dicotomía En cada uno Porque ahora No vamos a tomar eso Entonces acusaban Al psicoanálisis De pansexualismo De darle mucha importancia A esa función De la sexualidad En el hombre Pero Lo acusaban Pero no lo han tomado Pero cuando Freud Trae la pulsión de muerte Y dice que los límites Son necesarios Que la diferencia Existe ¿No? Cuando trae la pulsión de muerte Niegan la pulsión de muerte Y le siguen acusando De pansexualismo Porque a mí me parece Que están extendiendo La neurosis Que la neurosis Es una negación A la sexualidad A esa sexualidad Compleja Claro Entonces cuando me baso En opiniones O en mi identidad personal Y por eso quiero hacer Algo nuevo de mí Me parece que Soy un neurótico Que estoy presumiendo De mi neurosis En lugar de conocer Mi complejidad Porque es reprensión Y después no De la complejidad De la sexualidad Y a eso te lleva a enfermar De alguna manera Enfermar ¿Por qué? Porque es Es una solución Es lo único Es una represión Es una coarto Todo el abanico De mi disposición normal Claro Y dentro de la disposición normal Como todo no voy a poder Como todos tenemos que elegir Bueno, cada uno tiene Su elección particular Su vivencia particular Pero lo normal incluye Lo normal incluye La sublimación Que la tienen muy olvidada Porque no hay posibilidad De sublimar Toda la carne a las adormandas Los niños, los jóvenes, los viejos Los infantes Los no natos Porque ahora se metieron Con los no natos Es mejor tener un hijo muerto Hasta hacer un aborto Están diciendo por ahí ¿No? Hacer parir a una niña De 12 años Que se muera en la operación Porque además no tiene La conformación ósea Como para que salga el feto La tienen que cortar ¿No? Y sin embargo Se olvidan de que hay Esas pasiones humanas ¿No? Esos impulsos humanos Pueden ser sublimados No solamente reprimidos Transformados en otra cosa Y de eso se han olvidado Es decir Se olvidaron del trabajo psíquico Entonces es como una cosa Muy brutal Muy animal ¿No? Claro, como si ahora Encubrieran Hablan de educación sexual Pero una educación sexual Muy extraña Basada en eso Basada en experiencias personales En opiniones En cosas subjetivas E ideológicas Y religiosas también Sí, no científicos Y no científicas No científicas No científicas Bueno, pero ahora dicen La ciencia dice que Está bien cambiar de pareja Cada cinco años De la realidad Se inventan todo Eso, se ponen el titular así Es decir, que llaman ciencia A su propia opinión No, no, son farmacológicos Ahí te mandan la receta Y ya está No es así, viste Es como etiquetar a un lobo Que utilizan las palabras De cualquier manera Es un desastre La verdad Es un desastre Lo que están haciendo Hay un desorden Hay como un desorden Total Una locura ¿No? Está tomando cualquier cosa Y además se reproduce ¿No? Hace una mutación Que se reproduce El tango ya dice Que el mundo necesita Un psicoanalista Un tornillo Que al mundo le falta Un tornillo Bueno, pero ahí vemos Que le faltan varios tornillos No, pero es que fíjate A veces que la máquina Con un tornillo Que le pones Y se... Compone Se compone Porque ese justo Ese tornillo Está tocando Sí, pero eso hablas De un sujeto ¿No? El mundo necesita Muchos tornillos Muchos psicoanalistas Sí, pero bueno Porque ves Por ejemplo Uno que es un buen tornillo ¿No? Que podría decir Francisco Francisco el papá Es como un tornillo Un buen tornillo De la máquina Pero bueno Que está trabajando De compuesta por varios sitios La máquina Digo que claro Bueno, pero se empieza uno a uno Por eso Cuando una persona Comienza su psicoanálisis Algo está modificando Y modifica a varios estancias Entonces Que también Cuando queremos cambiar el mundo Y es cierto Que observamos Que la realidad Está muy descompuesta Pero empecemos uno a uno Empecemos a trabajar Cada uno Nuestra sexualidad Nuestra salud Nuestra posición en el mundo Y ahí van cambiando las cosas No, porque parece que la educación Es solamente reprimir O que solamente está en la escuela Claro O en la infancia Como si el adulto No se tiene que educar Pero también está Este No hay una mirada Sobre el crecimiento De los niños ¿Por qué no lo dejan crecer Al niño? Que ellos tienen un saber Son humanos Ya tienen en la cabeza A medida que se les va metiendo El lenguaje Tienen todas las leyes Del lenguaje en la cabeza ¿Por qué no lo dejan crecer? ¿Por qué no? A ver qué desarrollan Bueno, pero que podría estar Un poco libre Sí Eso es lo que pasa Vuelven a hacer como nosotras Un programa de televisión Digo que entonces como Jugan ahí esos seres ahí Que pueden tomar y hacer Porque nosotras Aquí hemos conseguido hacer Un mundo dentro del mundo Digamos que hemos escapado De alguna manera ¿No? A ese monstruo Que después hay que hacer Un trabajo constante Regular Para que no nos invada Eso es importante Lo del trabajo constante Es decir Uno deja de hacer el trabajo Y desaparecen los efectos Sí, sí No queda nada O sea, digo La conciencia de acción La conciencia vuelve A allanar Y a que no se note Esa sutileza Esa complejidad Porque todo el aparato Está organico Para que no haya diferencias Yo pienso que cuando O pensaba O escuché mi frase Que dice Estamos en un caos total Y todo Da pavor Porque Claro, cuando miras El telediario Da pavor Bueno, pero eso es un caos Además hecho a propósito ¿Cómo se organizan los contenidos? Ahí es muy interesante Porque ahora yo estoy viendo Otras televisiones De otros países Y es muy interesante Y es muy interesante Como muestran una visión Totalmente diferente De muchos países No solo de su país Información muy diferente El valor de periodistas De historiadores Bueno, pero no dejan Perdón, Elena Yo quiero seguir diciendo Lo que quería decir Te corto Porque no dejan En estas televisiones De enseñar el caos Que existe en el mundo Porque hay un caos Terrible Cada mundo Dicen que lo de Inglaterra Ahora le están castigando Están enseñando A todo el mundo Que querer salir de Europa Cuesta una barbaridad Y pone toda la política Del país De revuelta Pero digo Lo que yo quiero O quisiera poder transmitir Es que frente a ese caos Que vemos exterior Que da pavor Que uno puede Quedarse inmóvil Frente a eso Sí, pero El caos interior Es mayor que el caos exterior Es mejor el mundo exterior Que el mundo interior Claro, por supuesto Porque muchos repliegues De estos de la sexualidad De la adultez Es cuando ven el mundo Como es Y hay Que se enferman gravemente A la neurosis O peor O peor O peor Entonces que Que no es mejor el mundo interior Que el exterior No, no, pero yo no iba a decir eso Bueno, ¿qué ibas a decir? No, que yo no iba a decir eso Decía que para llegar Al instrumento del psicoanálisis Que realmente Es un instrumento fabuloso Porque uno puede aprender Justamente A convivir con el horror del mundo Porque realmente es un horror Que no Eso no, pero también es maravilloso Pero sí Que yo puedo vivir Puedo mirar la televisión Y no sentir Que todo eso me pasa a mí Pero que no es un horror Porque luego ¿Cómo que no es un horror? No, luego Vamos a ver Inventamos el cine Hicimos Mira lo que hay en el cine ahora Mira Guerras Destrucciones Todo Ahí vende eso Estados Unidos vende eso Está la pulsión de muerte Bueno, pero Tenemos La revivicencia De la situación traumática Hay algo en nosotros Que necesita De ese horror Para procesar Una energía que tenemos Entonces que Hay un filtro En cada uno de nosotros Que toma de ese horror Y hace otra cosa Bueno El aparato Y el ser humano A veces crece A través de las crisis Claro ¿No? Es decir En la adolescencia Es una crisis En el cambio de países Otra crisis Crece con las crisis Pero pasan las crisis No se eternizan No se hace ideología De una crisis Se cura la crisis ¿No? No se queda ya Como una cosa fija Una etiqueta De existencia ¿Sí? Existen los tántricos Existe el sexo No sé cuánto Existe no No sé qué ¿Por qué le dan existencia A eso? ¿Por qué no lo dejan Que eso se vaya moviendo Y se vaya transformando? Como en una crisis No, porque no interesa Que traiga transformación Porque lo que interesa Es que quede Que quede la cosa Como está Existe como está Claro Ahora dicen Es un horror Que No detenerse Sobre las cosas Lo del Brexit Dice que es horroroso Y no sé qué No, no he dicho Que era horroroso He dicho que el mundo Que vemos en la televisión Es horroroso Porque no nos enseñan Las cosas que pasan Que son buenas No nos enseñan Nada De las maravillas Que está haciendo el hombre Bueno, menos la televisión Grupo cero Bueno, y hay otras Hay otras Pero digo que Pero está en la mirada De cada uno Cada uno tiene que buscar Es una cosa de cantidad Es verdad también La difusión Tiene mucha influencia Bueno, claro Te lo ponen 24 horas del día Pero no es conveniente Tener todo el día La televisión Pero Sí, vale Pero la verdad Es que ven Más personas ¿No? La televisión Que Mira, ayer tarde Que nos íbamos A realizar Una actividad cultural Uno sale a la calle Y los bares Están así La calle está así De gente Que no hace nada Nada Que habla No hace nada Nada de su tiempo libre Y luego ¿Qué quieren? Tener inteligencia Tener salud Tener dinero Es decir Que la implicación De cada uno No es que el Estado O que papá Venga y te enseñe El camino de Rosas No, también uno Tiene que decidir Y decidir En el displacer Porque hacer el trabajo De transformarse No es placentero Señores La angustia Es más fácil De salvar a beber Cerveza Bueno, pero yo creo Que no es solamente Ir a beber cerveza Es ir a psicoanalizarse Con los amigos Y digo Psicoanalizarse En el sentido Alargar Y a contar mi historia A cualquiera Pero no sirve para nada No, pero se tranquilizan Un poquitín Vuelven a casa Entre el alcohol Y lo que han relatado Vuelven No se tranquilizan Porque los lunes Es el día máximo De solicitud de cita Psicoanalicta Así que no se tranquilizan Están con un problema Por no saber Qué hacer con su vida Con su tiempo Se están produciendo Un problema Porque cerveza va Cerveza viene Cuando se quieren dar cuenta Ya Digo, y no solo Por la cerveza Sino Porque digo El tiempo de la vida De un ser humano Es muy corto Es muy breve No, no se produce Es que es el producto De lo que tú haces Claro Y la vida que tienes Si no te decides A utilizarla En algún proyecto exterior Social No hay vida La única vida que tienen Es el trabajo Remunerado Laboral Pero fuera de ahí No tienen regulación Escúchame Pero el individuo Solo no puede Si no tiene un padre ¿No? Entonces hay que La función padre Está totalmente desmerecida Está totalmente pervertida Está totalmente desviada Un individuo Que no tiene padre No entiende De la ley Para nada Entonces hay Hay un padre Que puede ser el Estado Que puede ser la religión Pero tiene que haber un padre Bueno, la grupalidad Los proyectos grupales Donde hay una organización Del individuo Y el individuo No es un individuo Entonces un miembro del grupo Está sometido a una función Y un proyecto El grupo te hace El grupo hace a su Entonces tenemos que pasar De ese sujeto familiar A un sujeto social Y es la responsabilidad Pero esa es la transformación Que hace cada uno De cada uno De su psicoanálisis Porque solo Es muy difícil Entonces que quieren Que le vengan del cielo Las cosas No Usted tiene que hacer algo Para que le pase Pero escuchen bien Es como Armar pequeñas realidades Porque cambiar al mundo entero No lo vamos a poder cambiar Ninguna revolución Ha podido cambiar el mundo entero Eso ya pasó Entonces micro realidades Eso es lo que En este grupo A ver cómo se instala la ley Y a ver qué respeto hay Con respecto a las funciones De cada uno En pequeñas realidades Si no es inabarcable El mundo es inabarcable Es cada uno Cada uno Porque lo que También nosotras Estamos intentando transmitir O creo que ese afán Que siempre tenemos De decir Mira Nosotras tenemos la posibilidad De hacer una vida Nosotras tenemos una vida La estamos haciendo todos los días Es posible Es posible Y cualquiera Menaza lo decía el otro día La crece de los viernes Cualquiera puede tener Su propia vida Incluso dentro de su vida Tener varias vidas Es decir Y no hay ninguno Y varias sexualidades Y no hay ninguno Que tenga el aparato mal Que no pueda hacerlo Que todo el mundo Lo puede hacer Que está al alcance Digamos De cualquiera Que se ponga en marcha Para ello A mí me parece Que están mandando Un mensaje También esta cuestión De los genitales ¿No? Donde va a tener que haber Una superación De esa manera De pensar la sexualidad No puntuando Los genitales Sino haciendo una cosa Donde la sexualidad Fluya todo el día En cada conversación En cada lectura En cada escucha En la música En la pintura En el arte Eso es la sexualidad Ampliar No estar fijado Ahí como queriendo Gobernar el mundo Con los genitales Es una cosa ¿No? Peor No hay ni genitales De oro Que aguanten Bueno, encima Hablan del genital femenino No como la vulva Uy, uy, uy La vulva No, porque es una genitalidad Anal O sea, no es genital Todavía no estamos Ni siquiera en la diferencia Entre genitales Masculinos y femeninos Entonces Está Reprimida La genitalidad también Que sí, que sí Está Es todo como virtual Imaginario En el video ese Que vi anoche Que me hizo Me quedé ¡Wow! ¿Qué es eso? Me quedé alucinante Yo no sabía que existía No hablan Ya no hablan La palabra sexo Es género Todo el tiempo Ya no hay La palabra sexo Incluso Pero que es Entonces Habla de chico, chica Hombre, mujer Pero solamente Para hablar Que son las casillas Donde el Estado Nos quiere colocar Es decir Que niegan totalmente Que es una cosa De la especie animal Que dicen que no Que no es de la especie animal Que es algo Del Estado Que el Estado Algo ideológico De hombre y mujer Identidad No, yo creo que Porque matan tanto En tantas guerras Que necesitan activar O producir Una sexualidad Animal Para la reproducción Yo digo Porque ¿No? ¿Para qué tanta reproducción? No, pero si es que Piensan que sobra gente Ellos piensan así Claro No sé por qué Es un pensamiento Malthusian Claro Porque he leído De Mao Zedong Anoche Un texto Que él decía Que en esa época En China Estaban Eran Seis Seiscientos Millones Claro Seiscientos millones Ya Y dice Eso Es una fuerza Terrible Es una energía Es altísima Es decir Que él Decía que eso Todo un conjunto Así de seres Dice Es una máquina Brutal Y él lo veía Justamente como algo Muy positivo Lo que pasa Que hay algo De perversión En el sistema Capitalista Y lo vemos En los gobernantes Donde no ven ese conjunto Sino que ven A un montón de gente Que se puede poner En contra De sus tendencias Perversas Porque tú dices De Mao Es un líder Que piensa en pueblo Entonces piensa Cómo organizar Cómo proveer Los líderes que tenemos Hoy en día Dicen Cómo someto al pueblo Bueno Esto los elimina Unos pocos Y los Bueno Porque ganó el capital Ahí Claro Bueno Pero el capitalismo Está en crisis Está en crisis Porque no es capitalismo No es el capital Es el oro Es contante y sonante La barra de oro En el banco mundial Pero eso no es el capitalismo El capitalismo es humano Da de comer a todo el mundo Es el trabajo Es el capital de Marx Es la transformación De la naturaleza Esto es un desvío total A la barra de oro Entonces estamos pagando Lo que consumen los bancos Que el otro día La noticia salió De que todo lo que recaudan Va a pagar A los bancos Y han pedido 60 millones Para las campañas políticas Y ha salido una ley Que dice que los bancos No pueden financiar Porque viste Otra vez ganan oro Y además es increíble Que un partido Ya Condenado como corrupto Que ya se ha demostrado Que sus campañas políticas Se han basado en la corrupción Se vuelva a presentar A las elecciones Le vuelvan a dar préstamos Y vaya con todo Su desparpajo Bueno Pero han dado Un montón de dinero A un montón de gente Comisiones para aquí Comisiones para acá Comisiones para aquí Comisiones para acá Y eso le llaman democracia Por favor Ese es el liberalismo Que se piden Que es liberalismo Que es Pero digamos que es interesante Enseñar Como vivimos en un país Donde realmente Toda la estructura de poder Es Corrupta Ilegal Vivimos Entonces es una estructura Ilegal Que nos está Queriendo Organizar Entonces es una locura Total El pueblo Tiene que votar Claro Ahora que el pueblo Elija representantes Que son Perversos Hablando de su perversidad Claro ¿Cómo vas a votar? Se quieren acostar Con sus hijos Quieren Es decir No respetan a su padre No respetan nada Entonces Ahí el pueblo Se tiene que jugar Y tiene que decir No nosotros no Los perversos Sois vosotros Los corruptos Sois vosotros Nosotros no Porque si tú votas a eso Estás de acuerdo con eso Te transgredes Todas las leyes Pensando que eso Es lo único que hay Que no Que no Que hay gente Que tiene ley Y que puede vivir Con la ley Y seguir Porque es muy interesante Porque a veces Transmitir confianza Pero a veces A veces uno se pone En contra de la ley Porque la considera injusta Pero hay leyes Que son fundamentales Porque regulan Las relaciones Y permiten el crecimiento Y esas leyes Que son injustas Que han realizado Esos corruptos Se modifican Las leyes Son buenas Para que podamos Convivir y crecer Entonces tenemos Que trabajar Para defender La cultura Defender el orden social Y poder transformarlo Pero transformando Los gobernantes Transformándose Cada uno Teniendo ley Cada uno Pero la gente Quiere Ponerse No Dice Si yo estuviera ahí Haría lo mismo Robaría Pero no tiene ley Tampoco Digo que la ley Es algo que también Que uno Se lo tiene que currar Pero entonces No respetan No respetan a su padre Claro Porque es una cosa infantil Lo más infantil O lo más Para un adulto Ya no es infantil Sino perverso Es saltarse la ley ¿Cómo tu hijo Te va a respetar a ti Si tú no respetas nada? Vamos a ver Además es una cosa Como de cuando éramos pequeños Al principio alguien Te tenía que decir Siempre Eso no se hace Eso está mal Eso no corresponde Pero luego ya llega un momento Donde eso ya lo internalizas tú Esa ley No hace falta que venga uno de fuera Que esté el policía Todo el día detrás de ti Para decirte lo que se puede O no se puede hacer Pero eso es una ciudad Es una cultura Porque el que te dice No se puede hacer Es que realmente Él tampoco lo hace Porque el problema Es que ahora No están dejando hacer A los niños No, no, no Es el neurótico Que quiere que nosotros No, no Pero que él se salta la ley Entonces le enseña al niño Que él se salta la ley Pero que dice Que tú no ¿Cómo va a obedecer? Perversos Para enseñar Hay que enseñar con el ejemplo Es que no hay otra No hay otra No se puede enseñar Sin ser uno El ejemplo Claro Y además Es eso No, eso no se puede hijo Bueno, como estamos hoy Eso no se puede Claro Porque no se puede Es que terminamos Con el tema de la sexualidad Porque es el padre No, eso no se puede hijo No, y además Hay que transmitirlo Es decir Si todos los medios De comunicación Que es una forma De transmisión estatal Ideológica Están todo el día Puntuando lo malo Puntuando la desgracia Puntuando la muerte Puntando ¿No? Y que el mundo Es solamente malo Dejaron de lado Lo bueno que está ocurriendo En el mundo Y bueno Si nos tienen aterrorizados Tienes que hacer un trabajo Para buscar una televisión Que te ponga cosas buenas O tienes que acostarte muy tarde Para ver alguna cosa buena Ah, música O tienes que hacer un trabajo extra Para darte cuenta Que el mundo no es eso Que te ponen en las televisiones cotidianas De las que enchufas Y sale la noticia Pero es muy interesante Porque luego Critican lo que llaman Dictaduras latinoamericanas ¿No? Donde se le da educación al pueblo Se le enseña A tocar instrumentos musicales Se le estimula Luego vienen aquí Y dicen Defienden a Estados Unidos Pero a él Le han enseñado a escribir Le han enseñado a bailar Le han enseñado a no sé qué Le han enseñado Pero tú no defiendes A tu pueblo Que te ha permitido Desarrollarte de esa manera Y defiendes al opresor Que quiere liquidar Cualquier avance Ideológico y cultural De tu pueblo ¿No? Es un contraste Pero es volver a la política Del amo y el esclavo Y Hegel ya murió Sí, ya Pero es así Es la esclavitud total Del amo total Y los esclavos Entonces someten a los pueblos ¿No? Ya está Estamos en la hora Estamos en la hora Ya estamos empezando En el siguiente programa ¿Qué pasa? Muy bien Genial Bueno, seguimos el próximo día No se olviden El 28 de abril En España Hay que ir a votar Muy bien Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao